Todos los ángulos de la figura son ángulos rectos y las marcas de verificación significan que esos segmentos tienen la misma longitud. Si sabemos que el área de la región azul es 48, ¿podemos encontrar el área de la región naranja? Las marcas de verificación nos dicen que hay seis segmentos congruentes en la figura, pero tal vez podamos encontrar algunos más. Dibujar líneas adicionales puede ayudarnos a ver información oculta en una figura, así que hagámoslo. Extenderemos los lados de ambas regiones y las dividiremos. Sabemos que todo ángulo es un ángulo recto, así que resulta que tenemos muchos segmentos congruentes en la nueva versión de nuestra figura. La región naranja es un cuadrado. Eso nos da siete cuadrados, y tres de ellos de la región azul con un área de 48. Cada una de sus áreas debe ser 48 dividido entre 3 igual a 16. El área de los cuadrados naranjas es entonces 4 por 16 igual a 64. ¿Y si añadimos una tercera forma?